Sí. Ahora lo que está medio gris es lo que les vamos a contar. Gris oscuro, diría yo. Gris oscuro, diría yo. Lo que viene ahora, ¿eh? Atención con esto. Imagínense ustedes que tienen que ir a rendir un concurso para un cargo. Sí. No alguien filtra las respuestas. Ese alguien es un integrante importante de la justicia, que además tiene conexiones con el mundo académico, que le da, le anticipa a cuatro postulantes las preguntas que le van a hacer. Una corrupción, si se comprueba tal como está denunciado por el gremio judicial, es gravísima, ¿eh? Luchi Benítez está con este tema y le vamos a trasladar la pregunta que nos nace casi naturalmente. ¿Esto es algo que pasó una vez o es algo que pasaba siempre? Luchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ale, Lalo, buen día. Claro, un verdadero escándalo, ¿no? En caso de comprobarse. Le voy a pedir si me pueden bajar el retorno porque tengo el rulo que me está desconcentrando. Un verdadero escándalo, decíamos, si es que se comprueba en la justicia provincial que hay magistrados, al menos uno, que está filtrando, o que ha filtrado, exámenes para que estén ubicados en una mejor posición. Esto comenzó como un rumor en los tribunales y el gremio de los judiciales elevó esta voz al Tribunal Superior de Justicia para que investigue. Y bueno, hoy están, decía, bajo la lupa al menos un magistrado. ¿Cómo te va, Agostina? Nocheoli, secretaria de Junta del Gremio, ¿no? Exactamente, sí. Secretaria de Junta del Gremio Judiciales. ¿Cómo se gestó esta denuncia? Bueno, nosotros después de cada concurso, tenemos mucha participación en el concurso, somos veedores, digamos, nosotros sostenemos mucho este sistema. Entonces, después de los concursos siempre hay algunos cuestionamientos, críticas sobre la complejidad o algo con respecto a la modalidad del examen, ¿no? Eso es la normalidad. Pero en este caso puntual, ya más allá del examen, de las preguntas, incluso de temas fuera de temario que habíamos escuchado como reclamo, nos empezaron a llegar consultas y quejas en relación a que habrían sospechas de que las personas que han obtenido el mayor puntaje del examen estaban vinculadas al menos a uno de los magistrados que eran parte del Tribunal Evaluador. Y que habían sospechas de que habían tenido acceso a las preguntas. Empezaron con así y después ya directamente empezó como con más certezas de que efectivamente habían tenido al menos instancias con este magistrado para evacuar dudas sobre el examen, cosa que también está prohibido. Los tribunales evaluadores no pueden dar clases sobre el concurso. Y bueno, y también algún vínculo académico, hasta parentesco con este magistrado, hizo que las sospechas tomaran mucha fuerza. Agostina, para aclarar también a quienes no están en el ámbito judicial, cuando hablamos de magistrado, ¿de qué hablamos? Hablamos de jueces, hablamos de asesores o hablamos de fiscales. Estamos hablando del nivel más alto de lo que es la justicia de Córdoba. Sí, sí, en este caso se trata de un asesor porque el concurso era para la defensa pública. El examen particular al que estamos hablando era para acceder al cargo de auxiliar colaborador en la defensa pública de penal. Son los prosecretarios que le llamamos de las asesorías penales. ¿Cada cuánto se hacen estos concursos, estos exámenes? Cada tres años hay concursos en todos los fueros del Poder Judicial. Este año se comenzó con el fuero penal, que culminó hace dos semanas. Este era uno de los últimos exámenes. Y el año que viene se toman los otros fueros. No es que los cargos ya están a disposición, sino se hace como una orden de mérito. Exacto, hay cargos que ya están vacantes y hay otros que se van generando a lo largo de estos años. Y para eso se rinde concurso y se hace un orden de mérito. ¿Quién es el magistrado o los magistrados investigados? Nosotros no confirmamos nombres, digamos, porque lo cierto es que está en investigación. Nosotros respetamos mucho la investigación que se tiene que hacer. Podría ser uno, podrían ser dos. Nosotros lo que hicimos saber en el Tribunal Superior de Justicia, por vía reservada, por supuesto, a través de una nota, es que se investigue ese examen a los miembros del tribunal y a algunas personas que han accedido a los fundajes más altos. Agustina, cuando se dan este tipo de concursos, ¿es habitual que se den estas versiones de que han sido algunos acomodados, de que recibieron alguna filtración del examen? No, no, no. No es común eso. No, ahí lo que te decía al principio, después de cada concurso siempre hay un reclamo sobre el examen, sobre la pregunta, sobre la modalidad. Después si hay alguna sospecha de ese tipo, son mínimas, digamos, no es algo que trascienda realmente. Por eso a nosotros nos alarmó esta situación. No es algo que pase siempre. Nos parecía que era algo bastante excepcional. Porque además, lo que te decía al principio, sostenemos este sistema de concursos, queremos que sea transparente, queremos que siga siendo así el acceso a los cargos públicos del Poder Judicial, porque es lo que corresponde. Por lo tanto, lo defendemos entre todos, digamos, y toda la planta también siente lo mismo. Por lo tanto, no es algo que, si hay una sospecha de este tipo de fraude, por ejemplo, no se deja pasar tan libremente. Y tampoco es una denuncia tan liviana, ¿no? Nos parece importante, grave. Es una sospecha que mancha y se puede transformar en un escándalo. Sí, 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 claro que sí. Si efectivamente se confirma... A ver, es un escándalo siempre y cuando esto, si se confirma, no se toman medidas. Nosotros lo que queremos es que esto se frene lo antes posible, que se investigue, que en el caso que se tenga que descalificar a las personas, se descalifique, y que se sancione sobre todo al magistrado si efectivamente sucedió esto. ¿Cuántos magistrados de estas características hay en asesores? ¿Cuántos asesores hay? Sí. Y que hay asesores penales, asesores civiles, familia, hay un montón de magistrados. ¿Tanto como jueces y fiscales? No, un poco menos. No, no, menos, menos. Menos que fiscales seguros. Sí, no, no, mucho menos. La defensa pública es un área, digamos, dentro del Poder Judicial mucho más reducida, mucho más chica que lo que es la parte jurisdiccional o parte de persecución como fiscalía. ¿Cada tres años se hacen estos concursos? Sí, cada tres años hay un sistema de concurso que es vanguardia, digamos, a nivel nacional. Nosotros tenemos no solamente el acceso, el ingreso del Poder Judicial por concurso, digamos, objetivo, transparente, sino que también el acceso a cada cargo, desde el primer cargo de funcionario como este, que estamos hablando ahora que es el de prosecretario, auxiliar colaborador en este caso, hasta el último cargo. ¿Y en qué situación queda este concurso? Por el momento no nos han informado nada, entendemos, todavía estaba en proceso de evaluar las impugnaciones, digamos, porque cada examen después tiene abierta la posibilidad que se impugnen preguntas dentro del marco de la normalidad, ¿no?, en los canales normales, así que todavía no estaba definitivo, no estaba publicado en el mérito definitivo, así que estaba en proceso de corrección. Por lo tanto, quizás se suspenda o no, por el momento no estamos informados. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí está, la palabra de Agostina, que es miembro del gremio de los judiciales, quienes levantaron la voz al Tribunal Superior de Justicia para que se investigue, para ver si realmente hubo filtraciones. Como decía, por ahora está en una situación de escambay, en un parate no se ha proclamado todavía la justicia, seguramente van a investigar y ahí se verá realmente la validez o no de este concurso. Volvemos a ustedes. Y en sí mismo, otra mancha más para la justicia de la provincia, entre las que sospechadas que han recibido estos supuestos beneficios, hay una... son dos mujeres. Se desempeña una en la Cámara del Crimen de Córdoba, otra estaría en la Cámara de Acusación y las dos restantes pertenecen a oficinas de defensa pública. Roberto, la verdad, muy oscuro por donde se lo mire. Sí, aparte de esto, el dato, la novedad es que el Tribunal Superior de Justicia va a anunciar hoy la suspensión de este concurso, consideran dentro del Tribunal Superior, que como decía el representante del gremio judicial, hasta ahora los concursos, más allá de algunas objeciones que se le han hecho, venían funcionando para los ascensos dentro del Poder Judicial y que esto, bueno, genera una fuerte sospecha sobre todo el procedimiento, con lo cual van a decidir y van a anunciar en las próximas horas que este concurso será anulado y, bueno, llamado y realizado nuevamente la evaluación. Bueno, lo importante es saber qué va a pasar precisamente, ¿no? Y sobre todo que haya alguna consecuencia para quien filtró las respuestas. No, lo que va a pasar es eso, que lo van a suspender. Sí, está bien, pero quien filtró las respuestas tiene que dar respuesta también. Ah, sí, sí, seguramente se va a iniciar. O sea, vaya de la suspensión del concurso, que es naturalmente lo que tiene que pasar, que respondan, por ejemplo, quien agarra un papelito y le dijo, no te preocupes, vos andes y rendí que yo te digo qué es lo que tenés que responder, a cuatro personas. Ahora, todo esto, si sacamos a las cuatro sospechosas y al integrante de ese jurado que manejó el concurso, que filtraba las respuestas, hay un montón de gente que participó lícitamente, honestamente, se preparó y, bueno, y tendrán que volver a concursar. Esa es la idea, Roberto, que no queda otra. No, no. ¿No?